preparando el rancho que nos vamos a di papá 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 y saca tu bandera y ponla a gozar yo sí me siento contento apriétame así que así es que me gusta porque tú me mueves mucho tu cintura estoy aquí con la casa de mi hermana que es mi casa también esta casa es mía y con ella al museo y junto a mi hermana maiglin estoy con mary hernández la india canela coordinista que admiro que el respeto y una amistad que está cerca de los 40 años señores saludos para mí es un privilegio tenerte aquí en casa pero espera que tú de esa valoración del vino yo te lo enseñé hace mucho esta vida no esta oración me la enseñó tuto tabárez y no fui yo que te lo hicieron que dar más señores brindar por ese reconocimiento del anillo aquí está el anillo de las águilas y baile como un agrador deportivo señores miren los de las águilas a pesar del calor estamos brindando con vino porque es la misma manera de brindar y vamos a hacer la elaboración del vino por este éxito si a este mundo vino y no ha tomado vino entonces a que vino a ver y gracias por recibirme aquí en tu casa gracias gracias a ti por venir tú tienes baile esta noche no el día que yo me voy tiene el sábado pero yo estoy feliz con todo lo que está pasando en estos días lo que ha pasado contigo porque te siento como que tú estás en tus años haciendo lo que te gusta este es el mayor regalo que podemos recibir medio de estar y haciéndolo más si estoy por lo menos dejando la base para allá cuando regrese de manera definitiva está por la puerta que bueno yo me alegro yo me alegro por ti y yo creo que lo mejor que puedes hacer tenemos que estar donde queremos estar y haciendo las cosas que nos apasionan porque eso es lo que realmente nos hace vivir y definitivamente y yo agradecido porque a esta casa no entra todo el mundo no podría ser comparado no pero aquí no entre todo el mundo y decía maybeling que cuánta paz se respira aquí hay sí hay sí y yo le decía a tu amiga como se llama maybeling es que hay nombre de verdad maybeling es que yo soy artista pero aparte de ser artista yo tengo una relación muy personal con jesucristo ha resucitado y en verdad eso sí claro que sí yo pienso que es lo más maravilloso que nos puede pasar a nosotros los seres humanos tener esa conexión divina esa oración yo todo lo pongo en la mano de dios siempre que voy para una actividad yo primero el señor que vaya delante de mí por eso las cosas eran tan lindas la gente disfruta la fiesta se siente esa alegría porque la alegría viene de dios indiscutiblemente la alegría de viene de dios y yo le doy gracias al señor porque él es mi refugio seguro como lo llamo mi refugio seguro y no es verdad que si tú eres artista no tiene no puede buscar de dios eso es mentira señores nosotros más necesitamos con toda esa presión de la parándola y de medio necesitamos esa paz que cuando llegamos a nuestra casa nos sentamos tranquilos pero no solamente en nuestra casa de donde quiera que estemos podamos sentir esa paz y esa alegría y esa alegría transmitirla también a los demás a través de la música nunca se ha escuchado un escándalo de mary hernández todo lo que ha vendido es calidad respeto disciplina creo que eso es lo mejor yo creo que eso es lo que la gente necesita alegría música para llevar esa 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 alegría a la gente eso es lo más importante gracias de nuevo te animas a correr vamos a correr un poco más más no está mal la idea no seguimos en el vino salud salud